Tómala o déjala, promotor afirma que la oferta Canelo Álvarez para pelea con David Benavides no es negociable. Samson Leogowitz expresó que la ventajosa propuesta, de la cual no quiso dar muchos detalles, dobla cualquiera que Danz pudiera ofrecerle a Canelo Álvarez en estos momentos. El promotor Samson Leogowitz afirmó que la oferta para la pelea entre David Benavides y Saúl Canelo Álvarez, enviada a Eddie Reynoso hace algunos días y que el entrenador negó haber recibido, no es negociable. En la entrevista para Fight High, Leogowitz expresó que la ventajosa propuesta, de la cual no quiso dar detalles, dobla cualquiera que Danz pudiera ofrecerle en estos momentos y, aunque sabe que Canelo Álvarez no se mueve por dinero, pero, espera que pueda hacerse la pelea con Benavides. Y Samson Leogowitz ha sacudido el mundo del boxeo al incitar a David Benavides a desafiar a Saúl Canelo Álvarez a una batalla épica con una bolsa de 50 millones de dólares de dólares en juego. La oferta que le hice a, Eddie Reynoso, y todos saben que así me manejo en el negocio, no va a cambiar. Esa es la oferta, tómala o déjala. Yo nunca incremento una oferta. Yo creo que conociendo a Canelo, que es un hombre de negocios honorable, no va a pedir nada más porque no hay nada más que ofrecerle que esa propuesta, dijo. Lo único que te puedo decir es que es mucho más de lo que Dazón puede ofrecerle. No sé cuánto puede ofrecerle Dazón, pero cualquier cifra que sea, nosotros le estamos ofreciendo él o quizás más que eso. Pero la cosa con Canelo no es de dinero. Él es multimillonario, es hombre de negocios, es promotor, y es el único que puede tomar una decisión. Y respeto al Canelo, respeto la forma en la que él negocia, así que espero que podamos hacer esta pelea, agregó. Cabe destacar que la oferta presentada por Samson Leogowitz fue negada por Reynoso, pero el promotor hizo una publicación en sus redes sociales con la captura del correo que prueba lo contrario. Asimismo, el periodista Chris Mannix dijo que la propuesta ronda los 50 millones de dólares de dólares. Yo nunca dije eso a nadie. Todos los detalles son confidenciales, aseguró el promotor cuando se le preguntó si la cifra de Mannix era la correcta. Ahora solo queda esperar a ver si Canelo Álvarez acepta o sigue insistiendo en la pelea con Dimitri Vivol en 175 libras. Saúl Canelo Álvarez es el campeón indiscutido de peso supermediano, y tiene marca de 59 victorias, 39 por knockout, y dos derrotas. Por su parte, David Benavides, monarca interino de las 168 libras del Consejo Mundial de Boxeo, CMB, cuenta con registro de 27 triunfos, 23 de ellos por la vía rápida y ningún revés.